Pido perdón por mí y por mis hermanos, por los más pequeños y los veteranos Voy a decirlo aunque alguien me demande, a veces la cruz nos queda muy grande Predicamos un Jesús diferente, sin nada de amor, lejos de la gente Al mundo le duele y busca anestesia, muchos creen en Dios pero no en su iglesia Queremos que crean lo que no creemos, pedimos que nos juzguen y nosotros lo hacemos A nuestro Señor ni nos parecemos, hablamos de amor y ni lo entendemos Tienes una Biblia y termino la charla, quieres que te crean pues vete a practicarla Sigue el debate que si falto pantalón y muchos se pierden en la distracción ¿Cuál es la cuestión? ¿Denominación? Yo no soy teoría, soy demostración Mi generación busca resultados, empezar de nuevo, borrar el pasado No es sobre quién es primero o segundo, trata de ganarlos, de salvar al mundo Él es el verbo, Él es acción, Jesucristo es vida, no una religión Es fácil señalar lo que no puedes cambiar Su amor por ti es tan grande que no lo vas a esquivar Él te ama, si Él te llama Sin Él no tiene caso respirar Pido perdón por creerme superior, por ser insensible a todo tu dolor También soy enfermo en mi interior La gran diferencia es que yo voy al doctor El diablo era un ángel, luego usurpador Judas fue discípulo antes de traidor Sí, hay de todo en la viña del Señor Pero no hay favoritos ante el Creador Muchos no son esos que aparentan Tú solo criticas mientras ellos intentan Presta atención a lo que es eterno El celo es real, también el infierno Cuando entenderán que todos pecamos Que los cristianos también son humanos Nosotros caemos y nos levantamos Somos tentados pero nos aguantamos Eso deja la excusa, justificación Hablemos de ti y de tu salvación Él solo quiere darte perdón Porque endureces tu corazón Es fácil señalar lo que no puedes cambiar Su amor por ti es tan grande que no lo vas a esquivar Él te ama y si él te llama Sin él no tiene caso respirar Es fácil señalar lo que no puedes cambiar Su amor por ti es tan grande que no lo vas a esquivar Él te ama y si él te llama Sin él no tiene caso respirar Antes que me escuchaste Quiero pedirte perdón A nombre de toda la iglesia cristiana Por el mal testimonio que hemos dado de Jesús Quizás no a todos pero la gran mayoría Por solo hablar de él Pero no parecernos a él Aunque eso no es excusa para que te alejes de Dios Y vivas como se te antoje Porque un día estarás frente al Padre Y tendrás que dar cuenta de tu vida No de la vida de nadie más No se trata del pastor ni el sacerdote Se trata de ti Se trata de mí Acepta a Jesús Hoy Si quieres hacerlo Simplemente repite esta oración conmigo Y di Padre Reconozco que soy pecador Y que mi pecado me aleja de ti Acepto el sacrificio de Jesús en la cruz por mí Y a cambio voy a vivir para ti En el nombre de Jesús Amén Bienvenido a la familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!